estos señores son unos cínicos y no tienen escrúpulos recuerdan ayer en las marchas que fueron totalmente pacíficas este episodio de esta paloma de copón que llevó este señor que llama juan carlos que es el primo de diana osorio la esposa de quintero que es uno de los ideólogos de todo el descalabro que hay ahora en medellín se va a provocar a la marcha con el símbolo que él maneja para poder generar la situación que se dio ayer ahí sí están muy bravos y muy perracos pero porque no dijeron nada cuando quemaron buses dañaron empresas degollaron personas en motocicletas se robaron buses y atropellaron y mataron personas cuando en las calles en los bloqueos dejaron morir bebés en las ambulancias porque cuando quemaron el país en plena pandemia ahí sí no decían nada y ahora con esta provocación generada con un tema de icopor ahí sí están supremamente indignados no sean solapados no sean descarados y no sean cínicos y más bien usted opegui quintero y diana respondan por la plata que se robaron en buen comienzo dentro de la politiquería de la de la secretaria de educación politizó a los psicólogos del programa escuela entorno protector la secretaria de educación de medellín y la politiquería es tal que ya habíamos hecho esta denuncia hace un par de años en su momento que sacaron un montón de 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 estos psicólogos que ya llevan un proceso durante la pandemia además que ya tienen tenían conocimiento de los estudiantes que hacían toda la labor que profundizan y los conocían pero sacaron en ese momento alrededor de 40 lo sacaron sólo por no hacer parte del equipo político de alexandra agudelo le están exigiendo a los psicólogos del programa entorno protector que le recobran 300 firmas a un candidato de alcaldía medellín candidatos independientes los que corren de partido en partido que le recobran cada psicólogo 300 firmas que si no lo sacan en eso está el programa escuela entorno protector en eso están los psicólogos de medellín no ayudando a la grave problemática de la salud mental de medellín sino con recursos públicos yendo a recogerle firmas a un candidato y los citan ahí a la playa con la oriental para que vayan y aplaudan y tengan que recoger esas firmas yo le digo a los consejales de medellín que tantos golpes de pecho se dan con el tema de la salud mental que los oímos acá hablando de la problemática de la salud mental en medellín que hagan respetar el programa escuela entorno protector que hablen alguna cosa hombre que hablen que no queden callados que los que defienden la niñez que los que dicen que defienden la niñez hablen algún día estos temas que no sean mediocres que no sean comprados que algún día defiendan esta ciudad lo que sucedió ayer en colombia en este país todavía hay esperanza hay esperanza porque el país se movilizó de manera masiva y medellín fue ejemplo en este tema de las marchas ayer las marchas pacíficas masivas donde miles de personas a ninguno se le convocó de manera coercitiva no había ningún contratista obligado como las marchas que convocó el presidente petro y con el ridículo que hizo daniel quintero el 14 de febrero obligando a contratistas a marchar y aún así no juntaron ni 700 personas el día de ayer de manera genuina de corazón por amor a colombia por amor a medellín salieron entre 50 a 100 mil personas con un mensaje contundente no más petro y no más daniel quintero no más petro que con sus reformas con su ideología pretende a llevar a colombia a un sistema socialista que se ha comprobado una y otra vez en toda la historia política mundial que no funciona que no genera desarrollo que no genera calidad de vida que no genera riqueza que esos sistemas siempre al final nos terminan igualando a todos pero por la miseria por la pobreza absoluta y así ha sido demostrado siempre y el señor todos los días hace un envión distinto hacia el socialismo colombia sabe que necesitamos cambios necesitamos fortalecer y necesitamos mejorar pero no necesitamos tirar el país por un abismo el sistema de salud necesita mejoras pero fabio funciona no se puede acabar el sistema pensional necesita mejoras claro pero no se pueden acabar los fondos privados de pensiones que manejan el ahorro de 18 millones de colombianos que la policía necesita fortalecerse claro pero no la pueden volver un cuerpo de boy scout tirándola al ministerio del interior aquí no se pueden cambiar los valores del país aquí no pueden pretender que para disminuir la criminalidad se van a dejar de constituir delitos como el incesto entonces un padre puede ir a cometer un acto sexual con su hija sin problema entonces aquí ya la violación fabio no va a ser violación sin un exceso de ganas el país no lo están cambiando y ayer colombia entera salió a decir que no lo va a permitir y que va a estar en pie de lucha para defender a su país y también se oía con mucho corazón que medellín va a respetar y a recuperar su ciudad ayer con el alma se oían los gritos de toda la marcha donde gritaban fuera bandidos fuera quintero que no vamos a permitir que nos sigan robando más la ciudad y gritaban y aún así ese pelele de juan carlos supegui que se fue a provocar con una paloma de icopor gritándole cosas a los manifestantes y cuando retiraron esa paloma se cayó y generaron todo un espectáculo todo un show que el mismo petro lo hizo ahí sí super bravos miren los uribistas pero no dijeron nada cuando quemaban buses cuando quebraron empresas cuando bloquearon carreteras y en esos bloqueos en las ambulancias se murieron bebés cuando ponían cables en los postes para degollar policías y se murieron ciudadanos cuando se robaban buses y atropellaban señoras cuando incendiaban ahí sí no decían nada ahí sí decían que era un estallido social solapados cobardes y ladrones es lo que son y medellín entera ayer gritaba nunca más un alcalde ladrón en medellín nunca más un alcalde ladrón en medellín y eso se va a materializar en octubre con una votación apoteósica como la marcha de ayer y hoy medellín y colombia entera le notificó a gustavo petro y a daniel quintero que no van a dejar acabar el país y no vamos a dejar acabar a medellín así la tengan desfalcada así la plata de los niños se le estén robando en la cara así se estén robando todas las instituciones así en todos los corredores sepamos la verdad de lo que está pasando y ha sido difícil hacer la verdad procesal porque estamos tratando con bandidos pero ayer medellín puso la puso la hora bien alta puso la hora bien alta corazón era lo que había ayer y ese corazón es superior a 7.5 billones de pesos que van a tratar de comprar almas en todas las comunas de medellín pueden tener 100 billones de pesos y el corazón de medellín es inmensamente más grande y los va a expulsar a sacar a echar por ladrones por ladrones y vamos a volver a recuperar el modelo de gestión pública donde trabajamos todos juntos para tener las mejores instituciones públicas de colombia que fueron las que generaron que medellín fuera la mejor ciudad de colombia nos caímos engañaron a la gente con complicidad de todos los actores políticos de nuestra ciudad se están robando el presupuesto participativo se sabe que es el presupuesto participativo es el 5% del total del presupuesto de la ciudad oigan bien el 5% supuestamente este presupuesto es destinado para que los mismos habitantes de la comuna prioricen los proyectos que quieren hacer en sus territorios siempre conían a mejorar la calidad de vida a los más necesitados pero mientras el consejo calla las administraciones de esta ciudad utilizan este recurso para fortalecer su estructura para las próximas aspiraciones contratos a dedo a los líderes comunales es el común denominador siempre buscando algo a campo ahora estos líderes comunales que se han favorecido en las administraciones de esta ciudad andan en camionetas pintadas tienen abogados destinados para acosar a aquellos que los denuncian y comen en los mejores restaurantes de nuestra ciudad no más complicidad con los corruptos de esta ciudad sea del nivel que sea por eso hay que reformar el presupuesto participativo en su integridad menos burocracia una priorización real peduría seria y sobre todo inversión social no más tibieza ni decir si nos pertenece estábamos en la ciudad de la ciudad y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.